Bien amigos, en el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 12 rounds, donde se pone en disputa el título sudamericano del peso mediano, se enfrentan en la esquina azul, el retador con Lucas D'Adamo en su rincón, representante de la localidad de Posta Silvina, en la provincia de El Chaco, pero radica en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, registró en el pesaje oficial 72 kilos 500, 7, 2, 500, señoras, señores, aquí se presenta el aguerrido y Tenapu Gilchaqueño que va en busca de la corona sudamericana, con nosotros, Víctor Hugo Mujica. Y ahora, en la esquina roja, el campeón sudamericano, con Marcelo Saucedo en su rincón, originario del barrio Libertad de la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. ¡Ah! Un sol en la báscula, 72 kilos 500, 7, 2, 500, ex campeón argentino del peso mediano, y esta noche, expone por segunda vez, su centro sudamericano de la misma división, señoras, señores, aquí se presenta, nuevamente, y le damos la bienvenida al zurdo y notable Pujil Varelense, con nosotros, el campeón subcontinental, y envió, Ariel Ambalos. Ambalos vuelve con los Saucedo y con la gente de la patriada. En este combate, Oscar Arguello, de la ciudad de Pergamino. Jurados, Ramón Sardán, Omar Fernández y Edgardo Coduti. Supervisor, designado por la Federación Argentina de Box, el doctor Luis Doffy. Señoras, señores, ahora sí, son 12 asaltos, donde se pone en disputa el título sudamericano, a 12 rounds, y es el combate principal de la noche. Sin ningún tipo de polémicas, el uruguayo Humberto Quiñones, en 1927, fue considerado el primer campeón sudamericano mediano, el título que ahora está en disputa. Destacó tres confrontaciones. Raúl Rodríguez, victoria sobre Fernandito de Chile. Andrés Elpa, victoria sobre Eduardo Lauce de Argentina. Y Carlos Monzón, victoria sobre Jorge Fernández de Argentina. Este título y su vigencia, con este respeto, más allá del paso del tiempo, y el cambio de nivel de pronunciador, hoy aquí en la televisión pública. Un dato antes del comienzo de la pelea, hace casi siete años que Claudio Ábalos no se presenta en lo que se ha dado en llamar el área metropolitana de Buenos Aires. Hace siete años que no pelea, ni en Capital, ni en el conurbano bonaerense. Y ahora, y ahora, y ahora, así de campana a campana, el campeonato sudamericano se mete en la tele pública. La salida, mis amigos, para el hombre de los pantalones del halcón, los barras y amarillos del zurdo, Claudio Ábalos. Que está ceñido en mi forma. Eso quería apuntarte Osvaldo, nada que ver esta preparación de Ábalos con el pésimo estado físico que subió al ring la noche en la que perdió con Maderna en Río Gallegos. Tiene muy buen físico, Víctor Mujica. Mujica trabaja de albañil, es hombre de la construcción. Más allá del oficio del boxeador profesional, la zurda de Ábalos lo complica, no puede pasar al centro del ring. Tiene una estructura atlética, un desarrollo muscular, Mujica. Admirable. Voy a dejar eso luego en la observación técnica de la campeona Carolina Duer. Trabajamiento del gancho al flexalos. Es muy joven, Mujica. Tiene 23 años. Tiene muchos para dar todavía en el mundo del boxeo. Abierto el panorama. La pelea es limpia hasta el momento, no ha participado el árbitro Arguello de Pergamino. Lo quiere cazar en contra de Ábalos. Astuto Mujica, el hombre del pantalón celeste, que es medido en la forma de achicar. En el tutío con nuestra pantalla de Mujica, a quien conocemos menos que Ábalos. Con Ramallo fue un rival de pelea corta. Mucho al principio. Y poco casi a continuación del principio. Ramallo le hizo sentir muy rápidamente el poder de su mano. Y recuerdo que con una derecha abierta que le pegó en la sien, lo sacó de la pelea aquella noche en Tapiales. Aprovecha bien desde Ábalos. Es muy lento para crear Mujica. Tarda mucho. Y el veterano va reencontrando su ritmo. El público en Varela lo levanta. Mete la izquierda repetida. Ese punto de ley del golpe por golpe Mujica. Manda Ábalos con profundidad. Carabierta el cambio. Le queda poquito el round. Juego con el reloj. Canto 4, canto 3. Se va el primero. Lo calentaron, lo bombardearon en el final. Bueno, 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 bueno. Los rincones. Terminó el primero. 10 puntos para el local, para Claudio Ábalos. 9 para Víctor Hugo Mujica. Le ganó en todos los tiros. Le ganó en la apertura. Y le ganó también al momento de cruzarse. Con una izquierda cruzada que efectivamente llegó con claridad sobre la cabeza. De un Víctor Hugo Mujica lo apuntó jugando en su relato. Demasiado lento. Para concebir y ejecutar. Ábalos, trabajando desde afuera. Con calma y con frialdad. Se adjudicó muy bien este primer parcial. Está siguiendo boxeo para todos, Samson Lejkovic. En Las Vegas. Nos corrobora Samson el comentario de Top Run. 7 de septiembre en Los Ángeles. En el semifondo de Julito Chávez y Brian Vera. El salteño Luis Abregú. Ante un rival difícil como Brad Solomon. Round número 2. Nos metemos, Guiñazú, recordando el marcador. 10 puntos para Claudio Ábalos. 9 para Víctor Hugo Mujica. Más de lo esperado de ambos lados, campeona. Sí, Claudio Ábalos. Evidentemente en esta categoría se siente más cómodo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo lo vi ayer. Estaba realmente mucho más chico, más flaco. Se ve que se recuperó muy bien. Aumentó bastante de peso de un día al otro. Y Mujica, si bien está ceñido y bien entrenado, se nota que es un muchacho que le gusta el gimnasio. Es más chico de tamaño. Veremos si le fue a favor o en contra. Dios mío, en la categoría tuvo que exprimirse más de la cuenta, Carolina Ábalos. No sé, me parece que es un boxeador que está en el peso correcto. Y que le gusta entrenar, que no deja el gimnasio. En el caso de Ábalos es más complicado porque es un boxeador hace mucho más tiempo. Y con el tiempo es más común que el boxeador se canse. De entrenar, obviamente. No ha tenido suerte en su erradicación en el sur argentino. Primero estuvo en Comodora, luego en Trelew. Cuidado las cabezas. Cuidado los cocasos. Lo marcó Arguello. Se convirtió en un trotarrín, Ábalos. Y eso también a uno lo saca de posición. Y hablando de cabezas, en peleas de cabezazos, aquellos duelos con Billy Godoy. Le dieron casi un carnet de villano al peleador de Varela. Que busca, que trata de achicar. Ábalos perdió tres de sus últimas cuatro peleas. Por eso, la necesidad hoy de recuperar el terreno perdido. Lo tiene, es favorito. Mujica quiere plantarse a pelear con el blanco fijo. Si el campeón se le mueve. Cuando digo el campeón, digo el de amarillo y verde Ábalos. Lo va a dificultar. Trata de meterlo en cuerda. Abre con el recto de derecha. Lo quieren sacar desde el fondo, Mujica, desde el rincón. Hace tiempo que no tiene la motivación que hoy va a tener Ábalos. Vamos a ver si la aprovecha. Voy a leer la expresión de temperamento que tira el rostro de Mujica, campeona. Tarea para el hogar. En el round de descansó. Mujica lo respeta mucho a Ábalos. Más de lo que debería. Segundos finales. Vamos a buscar el cambio. Quiere sorprender Ábalos. No puede. Han perdido puntería en relación con el asalto que pasó. Otra vez la izquierda en distancia. Pifia, Rosa, Ábalos, Rincones. Nos quedamos. Acabar en la TV pública. Segundo asalto. 10 puntos para Claudio Ábalos. 20. 9 y medio para Victor Hugo Mujica. 18 y medio. En un round en el que sucedieron pocas cosas. Ábalos continuó con su dominio de la situación. Pero no le impuso mayor velocidad a su accionar. Y Mujica todavía está tratando de descubrir qué es lo que tiene adelante. Que se apure. Ya dejó pasar dos rounds. Un saludo grandote. Un abrazo de todo el equipo de boxeo para todos. Para Laura Herrera. Una bancaria eficiente, Carolina. Que si usted no tiene fondos en la cuenta, ella se los hace aparecer. Fue trasplantada, fue trasplantada Laura de médula ósea. Que tiene un Twitter. Segundo a los árboles y la ayuda de Buena Onda. Arroba, ayudemos a Lau. Y lo pasamos para difundir el caso de ella y que la gente colabore y se informe sobre este caso. Un abrazo grandote a Laura y todos los seguidores de boxeo para todos. Y nos metemos en el round número 3. El cocaso del round anterior le dejó una inflamación debajo de la ceja izquierda a Claudio Ábalos. Una inflamación que no es menor, ¿eh? Mete la zurda casi con dibujo de cross. Ábalos arriba. Cuando digo Ábalos, digo el hombre del pantalón verde y amarillo. Digo el campeón sudamericano mediano. El peso que tiene Sergio Maravilla Martínez como campeón. Ojo, viene en Iván. Viene en Iván. Intentan meterse en el cruce. Que es lo que va a levantar seguramente a la TEA y a la tribuna. Al llave de Ábalos le falta algo más de penetración. Va a trabajar por dentro. Réplica de Mujica abajo. Es áspero el chaqueño. Es duro. No tiene flexibilidad pero sí fortaleza. Cuando digo el chaqueño, digo el hombre del pantalón albiceleste. Víctor Mujica. No ha podido Mujica hasta aquí superar el boxeo largo. Que le ha propuesto e impuesto a Ábalos. La Popu levanta al local. Levanta a Ábalos. No hay precisión en el cruce. Que es el golpe que invita a la acción cuando reduce distancias. Ahí penetra Ábalos. Aprovecha la lentitud en anticipo de Mujica. Otra vez la izquierda cruzada arriba del campeón. ¿Acaso le esté complicando demasiado la condición de zurdo de Ábalos a Mujica? Un beso muy grande a Daniel Di Sabatino y a toda la familia que nos atiende siempre de primera. Una familia excelente. El intendente de San Vicente. Un saludo para todos ellos que están siguiendo la transmisión también. Todos están en conducción para todos. Rectoriano de Ábalos. Sin embargo falló y entró Mujica. Le levantó a la parca de derecha el chequeño. Trabajó por el error del campeón. Que ahora se ve forzado a tragar. Mostró picante y le marcó el pómulo a Mujica. Se ve obligado ahora a buscar acción el campeón. Se va a la vuelta con el paso al ataque del chequeño. Veremos si consigue puntería. Se va soltando de a poco el retador. Mete al campeón en cuerdas. Alto a los rincones. Mucho respeto. Silencio en el estadio. Para la tarjeta de Guiñazú. Diez puntos para Víctor Hugo Mujica. Veintiocho y medio. Nueve puntos para Claudio Ábalos. Veintinueve. Un solo golpe. En un round en el que volvió a no suceder demasiado. Inclinó la balanza a favor de Víctor Hugo Mujica. Dio un paso adelante. Quedó mal ubicado. Mal parado Ábalos. Y Mujica lo recibió de buena manera. Y por primera vez en lo que va de la pelea. Fíjense ustedes. Ahí. Quedó en malas condiciones. Y la derecha ascendente de Mujica. Llegó con claridad ante un Ábalos. Que cometió el primer error. Error de la pelea. Y Mujica se lo facturó a un precio muy alto. Cumplió toda tarea de fiscalización la comisión de boxeo. Según. Comisión Municipal de Santa Rosa. Que va a fiscalizar mañana en La Maruja. En La Pampa. Festival de boxeo profesional. Con la presentación de Guillermo Solopi. El pupilo de Chacón. Y el debut de Alan Vila. Cuarto round mis amigos. Mañana tempranito con estos pesos. Argentina e Indonesia en calen 7. Daniel Horacio Brizuela. El mendocino 60-700. El indonesio. Daúd Jordán 60-900. Está en juego el título liviano vacante. De la Organización Internacional de Boxeo. La quinta entidad. En importancia. Del mundo del boxeo profesional. Un round más mis amigos. Claudio Ábalos. Pantalón amarillo. Vivos verdes. Campeón. El retador es el martillo chaqueño. Víctor Mujica. También martillo roldón. Con Carlos Flores Burlón. Y José María Flores Burlón. Apuró peleas por este mismo campeonato. Qué rica historia la de estos títulos. Los argentinos y los sudamericanos. Los reconocidos. En boxeo para todos. Atención. Van al cruce. Mujica quiere moverlo. Y lo mete en cuerdas. Se va soltando el chaqueño. Se repiega el campeón. Si Mujica se libera. Si se suelta. Puede darle otro color a la pelea. Le falta vigor al boxeo de Ábalos. Hay buena dotación. Hay buena fundamentación técnica. Pero le falta pimienta. Le falta picante a sus golpes. ¿Cuál es la señal interna, Duer? Que un boxeador se hace a sí mismo. Y le saca la contra de Ábalos. Para decir, aquí estoy. Me largo. Te voy a buscar. Es lo que hizo Ábalos cuando comenzó el combate. Pero ahora se desgaste. Porque se ve que el descenso de peso lo está sintiendo. Todo eso juega en el match. Por eso te preguntaba, Torre de Carolina. No sea cosa que para dar la categoría, Ábalos se haya apretado. Se haya exigido demasiado. Y empiece a pagarlo con el correr de la vuelta. El acertijo juega y se mete. En el corazón del campeonato sudamericano de los medianos. Forcejean. Trabajan. Abre rápido el huello. Arguello. Perfecto. Ahora con puntería de breitas directos al campeón. Que comienza a gozar su maniobra. Sin embargo, van los látigos al cuerpo. Bueno de Lúquica. Apunta el chasferio. Quiere meter al campeón en cuerdas. Mucha lucha, mucha lucha. Se callan la boca, les dice Arguello. ¡Flic! Sueltos. Alto la campana. Un round más. Un round más. Todos trabajan. Y Guiñazú con lápiz y papel. Cuarto round terminado. 10 puntos para Claudio Ábalos. 39. 9 y medio para Víctor Hugo Mujica. 38. Una pelea de diferencias mínimas. En una pelea en la que acaso un golpe o un par de restos alcanzan para inclinar levemente el fiel de la balanza. Mujica demasiado lento y Ábalos demasiado discontinuo. La balanza, los síntomas, jugar al rincón de Mujica con el hecho de decir, este hombre estaba gordo, vivía 85 kilos y ahora campeona. Y tal vez es parte de la estrategia de Mujica también, haber retenido, haber acumulado, digamos, la potencia que tal vez no tiene tanto como Ábalos, pero sí tiene mejor condición física. Eso está a la vista. En aquella pelea ante Maderna, los últimos dos o tres rounds, para un Ábalos muy mal puesto, fue un calvario, una verdadera tortura. Se fue al término del séptimo round. Nos metemos, mis amigos, en el quinto 5 de 12. Por eso capaz, digo, la estrategia de Mujica es trabajar poco y hacer transcurrir los rounds para cansarlo a Ábalos. Si esa es la estrategia, creo que está al límite de empezar a ejecutarla. Mujica es muy elemental, no tiene riqueza ni variantes. Y Ábalos está gastado. Ábalos trabajó también alguna vez en el sur como sparring de Héctor Salvidia. ¡Bomba buena de Mujica! Sacó el directo de derecha en el mentón, dos pasos atrás del campeón. Se va a venir el chaqueño. Queda claro, Juanlo, que no fue una decisión, una buena decisión de vida ni de deportiva, ni deportiva, la de Ábalos de irse a erradicar algunos años a la Patagonia. Mucho lechón, mucho corderito. Y mucho conflicto con aquellos que lo llevaron. Alguna vez me comentó Ismael Pérez. El director de Tecnos del Sur va a buscar los músicos. Debe salir desde el fondo. Debe animarse el chaqueño. Respeta mucho la contra del campeón. Pero le alcanza a Ábalos con sus piernas, con su circulación, para ponerse a raya, ponerse fuera del impacto del boxeador Santa Fe Chino. Buena la izquierda de Ábalos que toca y se va a buscar distancia. Por momentos toma un ritmo boxístico. Inteligente el campeón. Y con esa derecha que no la deja de mantener en punta, de ver que una distancia firme y durante todo el tiempo a Mujica. Eso creo que también es un acierto por parte de Ábalos. Hay una gran diferencia de calidad, pero que no se manifiesta como debiera darse sobre el ring. Va a buscar otra vez Ábalos. Observen, meta distancia, zona de 1 a 2. Mujica debe definirse. En la espera no provoca, no produce. Es la vieja ley del retador. Hay que protagonizar para cambiar de estatus deportivo. Se va la vuelta, mis amigos. Los va mirando orgullo. Sin distancia Mujica, forcejea, lucha. Se perdió el chaqueño en el ram. Alto la campana, los rincones. Uno más, uno más, uno más, uno más. Todos trabajan. Y el profesor Guiñazú con lápiz y papel. Quinto round, 10 puntos para Claudio Ábalos, 49. 9 puntos para Víctor Hugo Mujica, 47. A ver, sintetizando un poco lo que fuimos esbozando a lo largo de tu relato con Carolina. Creo que Ábalos tiene la clase, tiene el conocimiento boxístico. No sé si tiene el físico. Mujica tiene el físico, pero no tiene la calidad boxística. Me parece que ahí está la pelea. Y hay que ver cómo, de qué manera los dos boxeadores compensan sus deficiencias para ver quién da el paso al frente. Y termina llevándose una pelea que se aproxima. Segundos para afuera. Segundos. Sexto round. Trabajan todos. Informaciones muy cercanas a la confirmación de la próxima pelea de Billy Godoy, Carolina. Así es, en Neuquén, el próximo 19 de julio, Billy Godoy contra el ganador de Mateo de Verón, Geiland. Obviamente Verón. Una pelea interesante. Después le voy a preguntar, porque en mi ciudad, en Mercedes, se dice, ¿estará el domingo 20 la campeona, Carolina Duerr? Un round más, mis amigos. Sexto capítulo, rumbo al primer ciclo de match. Me pregunto y les pregunto en la tendencia. ¿Tienen los dos, campeón y retador? ¿Resto para lo que en boxeo significa del sexto al doce? En lo físico me permito dudar de Claudio Ábalos. En lo técnico me permito dudar de Mujica. Y ahí creo que está la incógnita de la pelea. Van a salir a quemar. Le metió el resto zurdo en el mentón. ¡Ay, ay, ay! Va la punta de Arguello. Todos teníamos duros. Y las dudas no nos hicieron quedar mal. Tiene Ábalos la pelea a su merced. Se levanta el estadio. El Nahuel parece una hoguera. Va a jugar su última bala Mujica. Le duele el round y la pelea el chaqueño. Otra vez apunta al zurdo. Ábalos. Prepara el campeón poniendo distancia. Parece recuperado Mujica. Al que le cuesta más la recuperación anímica que la física. Otra vez. Son ahí uno a dos. Cuando la logra el campeón. Seguramente pondrá al retador en apuros. Ahora Mujica peligrosa. Guiñazo sale desde el fondo. Parece recuperado. El desafiante del Chaco. Paso de largo. Lo mete en cuerdas. No. Caballeresco lo quiere Arguello. Perfecto el juez. Le marcó un código. Volvió a pelear al retador. Guiñazo. Da toda esa impresión. No fue un golpe demasiado fuerte. El de Ábalos. Creo que fue un golpe más justo que otra cosa. Llamó la atención que ese golpe más justo que otra cosa. Haya tenido el efecto que tuvo Mujica. Corsegen. Otra vez. Toman distancia. Zona para los golpes rectos de Ábalos. Rápido a los rincones. Una hoguera. Una hoguera. Una hoguera en la vuelta. Todos trabajan. Guiñazo. Lápiz y papel. Y marcador del mes. Sexto salto. 10 puntos para Claudio Ábalos. 59. 8 puntos para Víctor Mujica. 55. Insistimos. Con una mano más justa que potente. Fíjense ustedes. Esa izquierda estirada. No llevaba tanto poder. Pero su justeza. Su certeza. Impactó en la punta de la pera de Mujica. Y lo envió contra la lona. Ábalos ha logrado desnudar las carencias defensivas. Que Mujica mostró aquella noche en el mercado central. Ante Ricardo Ramallo. Hay que ver si lo aprovecha. O si el físico. Acaso demasiado exigido. Le juega en su contra. Nos metemos mis amigos. En un nuevo capítulo. Es el séptimo, 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 séptimo. El séptimo de la suerte. Como decían los maestros de los martes de boxeo en español de CNN. Y del USA Network. Nelson Fernández. Teo Rodríguez y Chegui Torres. Ese señal no existe más, ¿no? No, no, no. Por lo menos en la Argentina no se ve más. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Claudio Ábalos campeón sudamericano. Pantalón amarillo y vivo verde. Víctor Mujica. El retador chaqueño, el que estuvo en la lona. Y cerquita del knockout en el asalto que se fue. Quiero analizar anímicamente a Mujica. Quiero leer el alma del retador. Stau se fue de la jornada diaria. Está tratando de sostener la pelea con lo poco que le queda. Tras haber sido víctima de una caída realmente dura. Y aparte es un boxeador culposo. Que cuando él conecta, en los pocos momentos que conecta, después siempre lo quiere saludar a Ábalos. Como que le pide disculpas por haberle pegado. Eso no es bueno para un boxeador. Que no se dedique al boxeo entonces. Va tratando de meter. Como un pistón le cruza a la izquierda a Ábalos. Atención, comienza con mover a Mujica. Ha recuperado puntería el campeón. Con un boxeo sencillo y lineal, pero eficaz. Ábalos ha acentuado sus diferencias. Observen esa lentitud de Mujica. Esa que aprovecha a Ábalos. Que no tiene mucha nafta. Ahora sí, golpe bueno interno por parte de Mujica. Reaparece con ataque el retador. Van a abrir las defensas. Le cambia el frente a Ábalos. Para Ábalos. Son más importantes, acaso, sus piernas que sus curiosos. Lo vuelve a saludar. Veremos quién rompe la escena. Con las piernas, Ábalos le ha manejado la pelea a Víctor Hugo Mujica. Va por él la chica de Mujica. No puede. Demora el anticipo de Ábalos. No es conformarse con la victoria. Ábalos debe recuperar todo el tiempo perdido. El mucho tiempo perdido. El inmenso tiempo perdido esta noche. Esa es la ley del boxeo. A la hora del juicio como espectáculo. Como matemática. La tarjeta de Iñazú. Séptimo asalto. 10 puntos para Claudio Ábalos. 69. 9 puntos para Víctor Hugo Mujica. 64. Con poco. Con un boxeo, insisto, simple, lineal. Con manos rectas, trabajando muy poco en curvo. Ábalos se las compone para mantener la raya a Mujica. Y para ir sumando diferencias. El boxeador chaqueño está como congelado. Como detenido. Sin saber qué es lo que tiene que hacer. Se le pasa la pelea. Y se le pasan sus chances de alcanzar el título sudamericano. Novedades sobre su próxima defensa campeona. El 26 de julio. Se está produciendo todavía el lugar. Puede ser en Banfield, en San Vicente. Estamos todavía dando los últimos detalles. Y voy a aprovechar un minutito de la transmisión, Osvaldo, si me permite, en nombre del boxeo que me sigue y de la gente que me acompaña, repudiar las declaraciones de Alejandra Oliveras de ayer. No es mi estilo agredir a nadie. No voy a hablar sobre ellas, por supuesto. Pero sí voy a dar mi apoyo al licenciado Paco Balcarcel, presidente de la OMB. Y a repudiar nuevamente las declaraciones de Oliveras, que fueron totalmente agresivas hacia mí y hacia otras boxeadoras y otras personalidades del boxeo. Nos metemos, mis amigos, en el octavo ron. Campeonato sudamericano de los medianos. Es la televisión pública. Hoy, Varela. Hoy también. Estaremos, mis amigos, siguiendo todo desde Australia. Con Daniel Brizuela de Argentina. Ante Jogger de Indonesia. A las 10.30 por la televisión pública, tempranito, a la hora del mati y las facturas, estamos con el boxeo en la TV pública. Mujica quiere encontrar el tiro. Cuando digo Mujica, digo el hombre del pantalón albicelestes. El retador del Chaco. Que peleó en Rusia y en Francia. Tiene rodaje internacional. Bueno, a la luz de su nivel, da la impresión de que estas peleas han sido demasiado apresuradas. Ábalos busca con las piernas. Permanentamente se los marca a Guiñazú. Este foco para cruzar y descargar izquierda. Piernas y un jump de derecha. No demasiado profundo ni penetrante, ¿no? No es esas manos que llegan y lastiman y abren camino. Cuando un boxeo está cansado no solo pierde actividad, en continuidad. Pierde potencia y pierde puntería también. Y eso se refleja. Ya estamos en el largo aliento. Atención, van buscando el cruce. Ha perdido sorpresa y potencia, Mujica. Los profesionales explicaron por qué. Lo primero lo tuvo en los primeros rounds. Lo segundo no lo tuvo nunca. Bueno, el reto de anticipo de Ábalos. Pero le falta máquina. Esta es una pelea para lucir. Ambos lo necesitan. Mujica seguramente con un relámpago podría quebrar una historia que parece definida. Y para el procededor individual necesita rematar la Ábalos. El campeón de este peso a nivel local es Billy Goloy. Y conocieron ustedes en nuestra pantalla el viernes último. Dos figuritas del momento. Como Mateo Verón y Sebastián Gailán. Guiña Azul, lápiz y papel. Octavo round. 10 puntos para Claudio Ábalos. 79. 9 puntos para Víctor Hugo Mujica. 73 en una pelea que ya parece cortada de manera definitiva. Y en la que salvo un estallido, un relámpago, algo inesperado. No le veo uñas de guitarrero a Mujica para dar vuelta el trámite. Ante un Ábalos que con pocas energías, con lo justo, con un boxeo lineal y sencillo. Va sumando diferencia tras diferencia round a round. Y la mole, mole. ¿Qué es de la vida del querido gigante de Villa del Rosario? Seguramente está entrenando porque tiene su próximo combate el 2 de agosto. Y bueno, según dichos de él, vuelve el 2 de agosto a defender el título argentino. Y muchos de nosotros queremos verlo otra vez en el ring. El calendario, el último momento. Y un round más, mis amigos. Nos metemos en el 9M y combate en el 12. Sale Víctor Mujica, 40, 2 peleas. Largaron con todo Chacaño. Que parece venir ahora de otro planeta. Ábalos le va a meter la contra. Suelta, 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 suelta. Otra vez abrazó. Salió con otra actitud Mujica. Al hombro del pantalón albizeleste, el retador. Ha perdido claridad Ábalos. Ábalos dio su punto cumbre con la caída del séptimo. Armó las valijas. Y se fue de vacaciones. Metidos en el clinch. Acaso imagine Ábalos que con sus piernas ágiles y sus golpes rectos, esporádicos, le alcance el sobre para retener su título sudamericano. Hay que ver. La pelea viene encaminada en ese sentido. Conectada la gente de AM840, Radio General del Grano. Con Enrique Rodríguez siguiendo desde aquí. El informe para Santos, Nicolín y Dante Sabatarelli con la radio. Como en los viejos tiempos del boxeo. En las noches de cuadrilátero. Que siguen todos los viernes este boxeo. Bueno, los golpes de izquierda de Claudio Ábalos. Llegaron todos sobre la ceja de Mujica. Lo llama a pelear. Se viene con todo el chaqueño. Que está cortado. Es malo el corte en la ceja de Mujica. Es malo el corte en la ceja de Mujica. Ahí llegaron los tres cruzados de Ábalos. Puño Mar Cargüello. Puño Mar Cargüello. El médico de turno le da el pase. No es bueno el corte. No es bueno el corte. No es bueno el corte. Se viene con todo Claudio Ábalos. No mete a Mujica en las hojas. Va cargando el campeón en la ley del golpe por golpe. Al pasar de todo. Muerte cordón y cabeza. En la cruda ley de la ventaja sobre el herido. Se insució lo que fue una pelea de caballeros. Ábalos que quiere cruzar el surgazo de Nogel. Sin embargo es Mujica el que va a buscar la ley del palo por palo. Forcejeo. Lucha y distancia de Arguello. Se va la vuelta. Alto, rápido. Rincones. Todos trabajan. El fantasma del knockout técnico en el ring del Noguel. Y la pluma de Guiñesú. Que define el asalto. Número round 10 puntos para Claudio Ábalos. 89. 9 puntos para Víctor Hugo Mujica. 82 en una pelea. En la que parecía que no iba a pasar más nada. Hasta que de pronto la sangre copiosa que baja debajo de la ceja derecha. De Víctor Hugo Mujica lo estamos viendo. Ese es un corte para knockout técnico muchachos. Ahí está la mano. Una izquierda cruzada. Seca, certera. Nos entrega una muy buena repetición nuestro director Pablo González. Del momento exacto en el cual Ábalos con un golpe claro le abre la ceja a Mujica. E introduce un factor de dramatismo. En las tres vueltas finales. Ese es un corte para knockout técnico. En postura de redactor y comentarista. Y de boxeador que campeona. Totalmente. No puedo creer que la esquina no lo haya decidido. El doctor desde ya, pero la esquina tampoco. Yo creo que el médico especuló con la posibilidad de que fuera atendido en el rincón. Vamos a ver si ha logrado controlar la hemorragia. No, pero tiene el párpado totalmente abierto. Eso es mucho más que un hemorragio. Y puede empeorar con los golpes. Va Mujica a la chica y al ataque. Ábalos que lo mira. Toma distancia la vica de Rosé. Quiere lucir con estilo el campeón porque sale desesperado. El retador herido. Buscando el ataque y el masazo en distancia. Golpe por golpe. Palo por palo. Hielo a la infighting. Le mete el chino. Ábalos. Que no apura porque me parece que no tiene demasiada máquina para forzar la opulición de la perega. No está el resto izquierda. No me gustan los boxeadores que se hablan en el infighting. Impresivo Mujica. Desesperado. Nervioso el chaqueño. Que ahora sale a tirar todo. Ábalos que lo mide. Abre su guardia permanentemente. Para meter el golpe recto. Toca y se va. El campeón a media máquina. Va a tratar de cruzar. Izquierda de Nocao. Ábalos. Sigue la escena. Ya izquierda en distancia. Ahora sí consiguió la distancia favorita para Claudio Ábalos. Veremos si le da pressing a su juego técnico. ¡Bien! ¡Bien! Otra vez llaman al médico. Es pésimo. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Técnico 11. Técnico 11. Técnico 11. Técnico 11. Técnico 10. Técnico 10. Técnico 10. Sacan un round. Técnico 10. Técnico 10. Técnico 10. Ha ganado el campeón, ha ganado el campeón Claudio Ábalos Conservó el sudamericano Bandera de rendición, tardía, tardía Para Víctor Mujica Por parte de médico, rincón y árbitro Técnico 10 Ganó el campeón Claudio Ábalos Con el campeonato sudamericano Primer paso dado, volver a escena, volver a casa Volver a la victoria Todo lo demás se verá después Exactamente Si la consigna era recomponer la carrera Después de aquella patinada de fines del año pasado En Río Gallegos Ante Ezequiel Maderna, Claudio Ábalos logró su objetivo Con poca energía Con un auxilio simple, sencillo, lineal Con buenos golpes rectos Y con un juego inspirado de piernas Con todo eso Construyó una buena victoria ante un Víctor Hugo Mujica Que nunca logró terminar de armar ese esquema de pelea La condición de zurdo y la mayor velocidad de pierna de Ábalos Fueron dos problemas que Mujica no pudo resolver Hasta que apareció el corte Apareció la sangre Y lo sacaron de pelea demasiado tarde Buena victoria de Claudio Ábalos Para volver a hacer lo que alguna vez fue En el ámbito local de los medianos Prepara el veredicto Jorge Abrizuela Pero antes estarán esperando Seguramente resultados de esta reunión En la segunda pelea de la noche Jonathan Oliva de 66'50 Derrotó por puntos En fallo mayoritario A Fernando Romero Que pesó 61'900 Victoria de Jonathan Oliva En una de las preliminares de la noche El intendente Pereira Con el abrazo Al campeón Ábalos Vamos Brizuela Definimos el mes Cacho De este gol bate Ganador Por knockout técnico En el décimo run Y de esta manera Retiene el título sudamericano Del peso mediano Para el campeón subcontinental El hombre de Florencio Madera Claudio Ariel Avalos Parece que bronce Varela Ganó el campeón Ábalos técnico Diez conservó el sudamericano El señor intendente Del partido de Florencio Varela Con Julio Pereira La fajilla sudamericana Claudio Ariel Ábalos El partido de Claudio Ábalos Y nosotros desde Varela Con estos aplausos Cerramos la transmisión Estuvo en los vestuarios Con todo el clima íntimo De los peleadores Y ahora con las valijas preparadas Se va a Grecia Para cumplir sus funciones Dentro del arbitraje basquetbolístico Será siempre una garantía Como lo es Cada vez que estén puestos de camarines Gracias por todo Buena velada y buen viaje Profesor Ballesteros Gracias profesor Nos tomamos un descanso Y volvemos a los rines En nuestro boxeo para todos Un abrazo grande Juan Ballesteros La campeona Carolina Duer En una noche de campeonato sudamericano Volvió el campeón Y... Volvió y dejó una muy buena Una muy buena pelea Una buena señal Creo que va por el buen camino Y ojalá retome con estas condiciones Hasta mañana Osvaldo Hasta mañana el profesor Guiñazú Ya puso su despertador Chacarero tempranito Porque hoy El boxeo continúa Tempranito Diez y media de la mañana A la hora del mate y las facturas O del mate cocido O del café con leche Vamos a estar Con la gran pelea Por el título Lidiano vacante De la organización internacional de boxeo El mendocino Daniel Horacio Grisuela 60-700 Ante el indonesio Taujordan 60-900 Hasta dentro de un ratito Querido Osvaldo Mis amigos Este es el calendario Y esta la propuesta Nosotros nos vamos En Florencio Varela Volvió el campeón Claudio Ábalos Sus brazos en alto Y la imagen de Hasta luego aquí En la TV Pública Y en Boxeo para Todos ¡Gracias!